Vamos con Sonny porque ella ya nos va a platicar de lo que es Celestún. Sonny, ¿suena? Suena como que a que me suena, pero no sé qué onda. ¿Me explicas? Pues a uno de esos lugares maravillosos que tenemos en nuestra hermosa República Mexicana. Pero antes, a mí me da muchísimo gusto ahora la bienvenida a Israel. Israel, ¿cómo estás? Muy bien, querida. Nos estamos acostumbrando a tenerte los viernes aquí, nos está encantando. No, y a mí también me gusta estar aquí, es un buen plan para empezar el viernes. Sí, que ni qué. ¿Cómo estás? Oye, y ahora con esto que nos traes, unas imágenes de verdad divinas de este paradisíaco lugar que es Celestún. Sí, fíjate que Celestún está en el estado de Yucatán. Está a 90 minutos de Mérida, un poquito más de una hora de ahí, además de esta preciosa ciudad. Que Mérida ya es por sí un destino. La verdad es que la magia de Celestún es esto, es ir a ver a los flamingos o flamencos, que fíjate que es la palabra correcta en español. Ah, ¿sí? ¿flamenco? Sí, 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 me corrigieron durante todo mi viaje. Me dijeron, no, la onda, tienes que decir flamencos, porque flamingos es en inglés. Y bueno, pues no, estamos hablando de lo mismo, de los pájaros estos rosados. Pero es bueno saberlo, porque creo que todos le llamamos siempre flamingos. Sí, exactamente. Y bueno, son dos destinos de los que les voy a hablar, es Celestún y además este hotel paradisíaco que estamos viendo ahorita las imágenes, se llama Hotel Shishin. De verdad, es un lugar increíble que está ahí a cinco minutos del centro de Celestún. Una vez que ya fuiste a ver los flamencos, puedes hospedarte en este lugar. Parece un hotel ecoturístico, pero que para nada es esto a cosa de la aventura. O sea, la verdad que a uno que le gusta ya ir y dormir en camita y todo. Sí, sí, cómodo y así, sin el bicho al lado. Exactamente. Este es el lugar correcto. El Hotel Shishin está ahí sobre una playa virgen que es de cinco kilómetros. Shishin, fíjate, Sonia, significa en maya restos de las conchitas que llegan a la playa. Y bueno, vas a caminar un poquito y empiezas a ver, es tan virgen esta playa que empiezas a ver estas conchitas, estos caracolitos, como ya no pasa en las playas actualmente. Sí, 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 y aparte la arena de esta zona de la República Mexicana es blanquita, es súper suavecita, el mar es azul turquesa. Exacto, es una delicia. La playa es como una alberquita natural, digamos, vas caminando y no pasa del pecho el agua, la verdad es que está muy bien. Y es un lugar como para retirarte, puedes ir solo, la verdad puedes ir en pareja, puedes ir con un grupo de amigas y te puedes retirar. Mira la cama, qué preciosidad, digo. Ay, qué divino lugar. Sí, tienen estas cortinas que además de que lo hacen ver como muy romántico y todo, también te protege de repente si se mete algún mosquito en la noche a la habitación. Y mira, tiene la hamaca, tiene estos espejos de agua. Además es un hotel muy chiquito, son 32 bungalows, algunos son, todas son Junior Suite y algunas son Master Suite, que te dan como mucho más, mucho más comodidad. O sea, tu cuarto es un bungalow. Exactamente, y además están hechos con esta arquitectura maya, que ya sabes, en aquella época no había aire acondicionado y ellos vivían en esa época que ha sido calurosa desde toda la vida. Sí, sí. Entonces, bueno, pues permite el aire por un lado, que circule y mantiene fresca, porque además, fíjate, todos los techos son como de palapa. En fin, visiten este hotel cuando vayan a Celestum, la página es www.hotelsixin.com y la verdad es que es un lugar, es un retiro increíble. Mira, eso es en la playa, o sea, te tumbas y no ves pasar a nadie ahí, la verdad es un retiro, es una cosa muy espiritual. En el hotel, además de todo, además de todo lo que ya te estoy diciendo, tienen como una especie, no es un spa, porque ellos no le quieren llamar spa, tienen como estos masajes como un poco más holísticos y espirituales y también tienen como estos remedios a base de licuados, de jugos naturales, en fin, de verdad, si te quieres ir a descansar, este es el lugar. A relajarte, claro, a limpiarte un poquito y a disfrutar de la tranquilidad de un lugar como estos. Oye, ¿a cuánto está más o menos el Stunt de Mérida? Está exactamente a 95 kilómetros, en auto es una hora y media si te vas ahí disfrutando el paisaje. A parte puede ser un viaje padrísimo, porque también pasas unos días, a lo mejor te quedas dos días en Mérida, que es una ciudad maravillosa, y después ya te vas a relajarte un poquito aquí. Y comes delicioso, y en el hotel, además, la gastronomía está a todo, o sea, ahí hay un chef que te está preparando cosas típicas de Mérida, pero con su toque, no con una cosa especial, tienen por ahí la lasaña de cochinita pibil, imagínate, puedes, en el hotel también te organizan excursiones para ir a pescar, para ir a ver a los flamingos, los flamencos. A los flamencos. A los flamencos, y todo te lo organizan ahí. Me imagino que habrá como de esta comida fusión, ya sabes que son sabores como muy extraños, unas combinaciones que dices, esto nunca me lo comería, ¿no? O sea, sabores muy fuertes, chiles con dulces, con así, que resultan ser unos platillos maravillosos. Sí, es un lugar increíble, y ahora, bueno, pues que le están dando como mucha difusión para el mercado, para el mercado nacional. Este hotel, fíjate que tiene 18 años, pero casi siempre venía gente de Europa, venía mucha gente de Canadá, porque venían a ver y a visitar a los flamencos, y también muchos aves, porque en esta zona de Celestún se alberga como el 40, 50% de la diversidad de pájaros que hay aquí en México, en nuestro país. Entonces, bueno, pues es un mercado como muy, muy especializado, y ahora lo están abriendo mucho como para que se vengan a nivel nacional. Entonces, pues bueno, la verdad es que es un paraíso. Mira, ahí estamos viendo. Sí, a los flamencos, bueno, y a diferentes, ahí están. Ahí están los flamencos, ¿no? Entonces, y tienen estas excursiones, pasan por ti al hotel y te llevan a conocer estos lugares. Ven nada más, no, 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 es que las imágenes son increíbles, de verdad. Sí, hay manglares ahí en donde puedes estar viendo, te digo, a los flamencos, puedes estar viendo todo tipo de garzas, puedes ver cocodrilos desde los bebés, y lo interesante no es que no los hayas visto en otros lados, lo importante es que los ves en un hábitat 100% natural. Entonces, pues bueno, pues ese es el verdadero lujo, que la gente de aquí ya aprendió que entre mejor tengan este lugar, más van a venir los visitantes. Sí, por supuesto. Digo, es una lástima, fíjate, 18 años dices que tiene el hotel, y la verdad es que creo que, bueno, yo no conozco a nadie hasta ahorita que lo haya visitado. No, es como un secreto muy bien guardado, Sonia, y la verdad es que ahora es importante, bueno, pues estarlo promoviendo, porque Celestum per se es ya un destino, por eso te decía que hoy íbamos a hablar como de dos destinos en un mismo lugar. Celestum, pues bueno, tú puedes ir y no necesariamente tienes que hospedarte aquí, puedes ir y regresar a Mérida en hora y media, pero si quieres como vivir la experiencia completa, pues bueno, te puedes retirar, y puedes ir completamente al hotel sin ir como a Celestum, pero bueno, digo, ni modo que estés ahí y no vayas a este lugar, mire, estamos viendo los manglares. Ven además los manglares. Y este es uno de los lugares con mayores flamencos rosados en el mundo, junto con Florida, junto con Brasil, y bueno, todo esto que te estoy diciendo, no creas que me anduve leyendo la enciclopedia, te lo van platicando los guías, que además es gente de ahí del lugar, gente que normalmente se dedicaba a la pesca, se fueron especializando y ahora son esta suerte de guías que te van llevando, y nada, ahí estamos viendo el kayak. Claro, también puedes hacer este tipo de actividades. Puedes irte al kayak, a la bicicleta. Uy, qué rico, ya quiero ir. No, es una belleza, de verdad, vale muchísimo la pena. Además, hay una excursión, fíjate, te voy a platicar, a la que tuve oportunidad de ir, que te llevan a pescar con yoyo, como la antigüita. ¿Con caña? Sí, 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 no, 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 con un yoyo, que es un círculo ahí de plástico, en donde amarras el hilo cáñamo, lo avientas y hay tantos peces ahí, digo, es como tan virgen la zona, que entonces de repente puedes estar ahí pescando y el pescador te va llevando y te va enseñando y lo que pescas ese día te lo prepara el chef del lugar. ¡Qué rico! Te hace un ceviche. Dímalo, ¿aceptan niños? Yo ya estoy armando ya mis próximas vacaciones. No, por supuesto que sí, la verdad es que es para toda la familia. Se aconseja mucho que de repente es como para que te vayas y te desconectes un poquito. Sí, y que está bien, yo también a veces respeto por supuesto esos lugares donde no sea tan niños, porque de repente sí nos queremos pues relajar y consentir en pareja, que ni qué. Sí, entonces bueno, pues la verdad es que vale muchísimo la pena este lugar, váyanlo, échenle un vistazo y bueno, pues ahí está. Ay, muchísimas gracias Isra, qué maravilla tener la oportunidad de que nos traigas, nos ayudes a conocer estos maravillosos lugares que tiene nuestra República Mexicana, que bueno, no conocemos y hay que apoyar. ¡Vámonos!